¿Sabes lo que pasa que en la derecha local, si empecé a ver como un denominador, siempre está Paulina Núñez? Es el denominador, es el denominador. Es, o también, o en la toma de decisiones, o en las acciones que toma el resto de la coalición y su partido en funcionar. Sí. Es, por parte de la ODI, es, ¿cómo le hago daño a Paulina Núñez? Sí. Por parte del otro sector de rehenes que no quiere a Paulina Núñez, ¿cómo, cómo le hacemos daño? O sea, y otro sector que la apoya también es, ¿cómo favorecemos a Paulina Núñez? O sea, si te fijas, el factor denominador de la derecha local gira sobre el eje de Paulina Núñez. Aún. Aún, o sea, más encima, no estamos diciendo de ahora, o sea, estamos diciendo por lo menos dos elecciones para atrás. Sí, fácilmente. Y eso yo creo que entorpece las decisiones de la derecha. Sí, porque como vamos a verlo, como en el fútbol, como le faltó ayer al Paris Saint-Germain, al PSG, ante Dortmund, faltan huevos. O sea, Mbappé, discúlpeme la expresión, pero no Mbappé, jugador mundial, que le compran a Inymar y a Messi. Ayer no tuvo, tuvo la oportunidad de probar que había que tener huevito en el momento determinado y no los tuvo. Yo creo que a la derecha, para realmente, haciendo referencia a un concepto de psicanálisis, matar a la madre en este caso, y no matar a la madre, matar a la madre, matar el referente en la derecha en la región, yo creo que le faltó, bueno, si tú quieres ganar una pelea, hay que pegar a un momento dado. Si rajuñas, no vas a ganar. Y yo creo que nadie lo ha pegado realmente. Y acá, quizás eso le corresponde también a José Miguel Castro, porque expliquemos algo. El que tiene llegado hoy en día al interior de RN, el partido al cual pertenece la senadora, el que tiene llegado a la directiva nacional, ¿quién es? José Miguel Castro, porque optó por la lista que ganó y que era rival de la lista de Paulina Núñez.